Los vecinos y los amigos de Maximiliano acompañan a la familia que quedó destruida. El joven gozaba de licencia, le habían dado unos días de descanso por haber tenido asistencia perfecta y por el desempeño en su trabajo. Fue a dejar el auto para darle tranquilidad a su madre y se encontró con el sujeto que le provocó la muerte. Él vino y a dejarme el auto y en esos momentos yo sentí un ruido. Salimos con mi hijo pero en la desesperación no encontramos la llave, nada. Yo abrí el postigo de la puerta y ya lo vi en la vereda parado a mi hijo y al delincuente. Frente a frente, frente a frente de él. O sea, yo lo veía de espalda. Y empecé a golpear la puerta como para ahuyentarlo, como diciendo estamos viendo. Y a la vez también yo empecé a pedir que llaman a la policía, llaman a la policía, policía. Y bueno, parece que el ruido ese también me como que alertó a los vecinos hasta que salió mi hijo. Yo ya en lo que estaba dentro de casa, digamos, sin saber qué hacer, sentí un disparo. Y en lo que salí yo ya lo vi a mi hijo que venía con la mano en el pecho. Y ya lo vi herido. Tenía un arma de herido en el pecho, en el corazón. El hermano de Maximiliano intentó ayudarlo y además redujo al malviviente que hizo otro disparo que afortunadamente no le pegó. Yo salgo corriendo hacia ella, le doy el teléfono porque gritaba de Maxi. Y salgo directamente, digamos, afuera porque los portones ya estaban todos abiertos, la puerta de casa toda abierta. Y más y luchando, digamos, con el asesino este porque no es un asesino. Y para que no se escape, yo voy y le pego una trompada y lo redujo. En ese momento veo que ya tiene el arma y intento, digamos, quitarle el arma. Y forcejeando hace un disparo que realmente, digamos, no me tocó, no me hirió, porque si no iba a ser, digamos, una doble desgracia. Tienen temor de la familia del sujeto. Tienen antecedentes y además denunciaron que les habían realizado un escrache. Lo cierto es que la familia del agresor está con custodia policial. La familia del joven fallecido, sola y con temor. Otra cosa también que quiero recalcar es que nosotros no intentamos, digamos, que sus amigos o cercanos a Maxi tomen represalias sobre la familia porque nosotros no somos una familia de mal. Pero vino la policía, ¿qué les dijo la policía? ¿Qué vino a decirles? Que fueron, digamos, un grupo de chicos a la casa de la familia del asesino a insultarlo, a pegarle el portón de su casa. Y que realmente, y la policía vino a decirnos que nosotros estamos enterrados de esta situación. Y que la verdad que no, porque nosotros horas antes habíamos llegado del entierro de mi hermano. Y nosotros no estamos, digamos, en esas condiciones para hacer eso. No somos una familia que nos manejamos de esa manera. Están pidiendo seguridad porque tienen, digamos, temor por los antecedentes de esta familia. Y van a ser responsables del Estado si algo les pasa a ustedes. Exactamente, exactamente, porque la verdad que uno ya tiene un temor, ya tiene un temor. Mató una persona, mató a mi hermano y si él llega a salir puede matar a otro. Entonces, como viene la familia, ya es una familia que tiene hijos asesinos, uno, ¿qué puede pensar ya? Mató una persona, mató a mi hermano y si él llega a salir 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 Gracias.